Finalmente, ¡terminamos! Oh, ya entiendo lo que haces. Pues eso no va a funcionar. Ningún tierno huevo va a lograr ablandar mi corazón. En cuanto Wander vea que su lindo y meloso plan se hace humo, estaré de nuevo haciendo lo que mejor sé. ¡Patear traseros de Monstruos! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¿No quieres quedarte a ver el encuentro? ¿Por qué? ¿Parezco un gran lagarto volador? Trepesa montaña y casi me comen, tonto huevo. No puedo creer lo que hice. Oh, sí. Madre e hijo. Ya están reunidos. Ay, no, ese no es su bebé. ¡Silvia! ¡Es cierto! ¡Sí quiere comernos! ¡Silvia! ¡Astras, lagartija malvada! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Tranquilo, cariño. Todo va a estar... ¿Bien? ¡Mira! ¡Un terroncito de amor! A este gran corcel logró calmar ¡Voy!